Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la Administración Pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Iniciamos Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Señal Radio Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias del país. Les habla José Ignacio Morales, funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales. Me acompaña en estudio el día de hoy la funcionaria de la Oficina de Prensa, Indira Marcela Jaimes Cristancho. Bienvenida, Indira. Muchas gracias, José Ignacio. Un saludo a todos los ciudadanos y servidores públicos que están atentos a sintonizar Orden y Rectitud. Bienvenidos a este espacio dedicado a la prevención y la promoción de buenas prácticas. Comencemos entonces con un recuento de lo que traen nuestras secciones para el día de hoy. En el invitado del día nos acompañará Ángela María Rivera, coordinadora de la Estrategia A lo Bien la Procuraduría Terrespalda, quien nos hablará sobre esta importante iniciativa. Las responsabilidades semanales le recuerda a los administradores públicos sus obligaciones para la próxima semana. Como siempre, contamos con nuestro informativo de la Procuraduría en el que anunciamos las noticias más relevantes del Ministerio Público. En esta misión escucharán un caso que no le pase a usted, para evitar el error a la hora de tomar decisiones en la gestión pública. Además, invitamos a nuestros oyentes a que se contacten con nosotros en las redes sociales. Estamos en Twitter, la cuenta oficial de la Procuraduría, arroba pgnrayalpizocol, en Facebook, en www.facebook.com, slash Procuraduría General, o nos pueden escribir al correo, prensa arroba procuraduría punto go punto com. Así comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Únete a www.facebook.com slash Procuraduría General. En nuestra sección Invitado del Día, nuestra sección principal del programa Orden y Rectitud de la Procuraduría General de la Nación, hoy nos acompaña Ángela María Rivera. Ángela María es funcionaria de la oficina de prensa de la Procuraduría General de la Nación, y actualmente es la supervisora de la estrategia. A lo bien, la Procuraduría te respalda. Doctora Ángela María, nuestra primera pregunta es casi la que nos lleva al inicio de todo, y es, ¿en qué consiste el programa o la estrategia de comunicación A lo bien, la Procuraduría te respalda? A lo bien, la Procuraduría te respalda es una estrategia que nació en el año 2009, se comenzó a gestar en el año 2010, comenzamos a diseñar el proyecto para llegar a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del país con un mensaje claro, cuentan ustedes con una Procuraduría que lo respalda. Pero quiénes eran nuestro público objetivo inicial, los estudiantes de colegios públicos con mayores necesidades básicas insatisfechas, y por qué ellos, porque son estos niños, estas niñas, estos jóvenes y estos adolescentes los que más necesitan que los representemos, y para saber cómo hacerse sentir como sociedad y cómo estar en medio de esta sociedad y ejercer como ciudadanos, era preciso enseñarles cuáles eran sus deberes, cuáles eran sus derechos y cuál era la entidad que los representaba. Esa era la primera tarea, la tarea que nos asistía en materia preventiva, porque debíamos también responder a lo que nos decía la Constitución y las leyes, y lo que nos dice el Código de Infancia y de Adolescencia con respecto al interés superior del niño, a la corresponsabilidad, esas fueron como las principales razones para llegar a este público objetivo con la estrategia de comunicaciones. Muy bien, doctora Ángela, eso quiere decir que, bueno, el público objetivo de esta estrategia de comunicación son los niños y los jóvenes de nuestro país. En ese sentido, ¿se enmarca este programa, esta estrategia de comunicación dentro de un programa más grande de acción de la Procuraduría dentro del público objetivo de Infancia y Adolescencia? Pues mire, el plan estratégico del señor Procurador General de la Nación durante su primera administración y durante esta segunda administración siempre ha tocado con los niños. Siempre ha tocado con los niños, siempre ha tocado con la infancia, siempre ha tocado con la adolescencia y, por supuesto, con la familia. Existe una Procuraduría delegada para tales temas. Entonces, sí estamos enmarcados dentro de un plan estratégico institucional muy claro, un plan estratégico orden y rectitud en el que las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes son prioridad institucional. Lo que no se hace con los niños no se organiza ni después se corrige con los adultos. Entonces, todo lo que se haga con ellos, todo lo que se haga en materia de prevención es bienvenido. Y esa es la misión de la Oficina de Prensa con este proyecto especial. Muy bien, Ángela María. Entonces, bueno, tenemos entendido que esta estrategia de comunicación entra en su tercera fase. ¿Usted podría contarnos un poco cómo fueron las dos primeras fases de esta campaña y dónde y cuándo iniciaron? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el contexto? Es un aprendizaje de años de vivencias con niños, niñas jóvenes y adolescentes. Comenzamos en el 2010, principio de 2011, con la primera fase en Bogotá. Llegamos a 24 colegios públicos del Distrito Capital. Fue una experiencia, es y será una experiencia maravillosa. Es una experiencia conmovedora, enriquecedora, de amor, de entrega, de generosidad, de alegría. Los niños le enseñan a uno mucho, mucho, mucho de la gratitud, de la generosidad, del aprendizaje. Sabemos de sus necesidades, nos sorprendemos todos los días con las cosas que vemos ahí. Difíciles, duras y críticas situaciones, pero nos sorprende aún más la resiliencia de estos chicos. Nos sorprende aún más la capacidad que tienen de generosidad y de entrega con las entidades públicas. Entonces, en una primera fase estuvimos en Bogotá, luego nos fuimos para Cali y Cartago. Y en la tercera fase estamos en Antioquia, en Medellín y en Rizaralda, en Dos Quebradas y en Pereira. Bueno, esta focalización de Antioquia y de Rizaralda corresponde a la tercera fase, ¿verdad? ¿Qué actividades se han realizado en esta tercera fase? Bueno, todas las fases tienen una estructura similar, aunque poco a poco las vamos enriqueciendo. Tenemos una fase de planeación en la que conocemos cuáles son las instituciones más necesitadas de nuestro acompañamiento, porque no son otras. Y no tanto porque necesiten dinero, no. Son instituciones que reciben con todo el amor a sus estudiantes, porque el amor del docente y del pedagogo es muy grande por el niño. Conocemos quiénes son los que tienen estudiantes en poblaciones con mayor vulnerabilidad. Escogemos los colegios, hacemos toda una planeación, les entregamos material, cuñas. Tenemos después un evento de presentación, que es un evento en el que se convocan por colegios líderes. Se reúnen con el procurador, conversan con él, escuchan música, como que construyen ciudadanía, conocen y reconocen lo que es una democracia a través de ese compartir con el procurador general de la nación y las autoridades locales. Y luego vienen unos eventos lúdicos pedagógicos. Los niños reciben cartillas, cantan, hacen hip hop, hacen graffiti, bailan y aprenden qué hace la procuraduría, cuáles son sus funciones, cuáles son sus deberes y sus derechos, a partir de una relación de confianza y de respeto mutuo desde la música. Hoy nos acompaña en nuestra misión de orden y rectitud el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, Ángela María Rivera. Ella es funcionaria de la oficina de prensa y actualmente se desempeña como supervisora de la estrategia de comunicación. A lo bien, la Procuraduría te respalda. Ángela María, la próxima semana conocemos que estarán ustedes en Pereira y en Dos Quebradas. ¿Qué se tiene planeado hacer en estas ciudades? Se tiene planeado el mismo ejercicio de comunicación que hicimos en Medellín. Comenzamos por el evento de presentación de la estrategia. Lo vamos a hacer en el Auditorio Santiago Londoño de la ciudad de Pereira. Estamos contando con todo el acompañamiento y es de agradecer a la Secretaría de Educación de Pereira porque creyó en el proceso, creyó en el proyecto y está con nosotros ese día el señor Procurador General de la Nación, el señor Gobernador del Departamento, los alcaldes de Pereira y Dos Quebradas y sus secretarios de Educación se van a reunir con los estudiantes y van a conversar acerca de lo que significa la Procuraduría y las instituciones para ellos. Ese es el primer encuentro. Además hay música, hay la lúdica y la expresión artística y la manifestación cultural como parte de este proceso de crecimiento porque todos los días crecemos y nos formamos como personas pero los niños son potencialmente maravillosos a la hora de exponerse al arte, a la cultura, a la música. Después de Semana Santa retomamos. Eventos lúdico-pedagógicos es la forma precisa para manifestarlo. Son eventos lúdico-pedagógicos en los que los chicos se encuentran con un grupo de música que se llama Aero von Kru y hacen graffiti, hacen breakdance y hacen freestyle y hay una niña que es maravillosa porque les enseña pasos y comparten dos horas de música en los que como ya sé que he sido insistente se dice a lo bien la Procuraduría te respalda. Manos arriba los que apoyan esta causa y es la causa de todos los colombianos. Los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes del país debe ser la causa de las instituciones públicas y de los privados y de todos, de los papás, de las mamás, de todos los que somos responsables de que estos pequeños crezcan en hogares como dice la Constitución y como dice el Código llenos de amor, llenos de comprensión, donde ellos sean respetados y dignificados por lo que son. Muy importante este ejercicio de expresión artística y construcción de ciudadanía, Ángela María. En este sentido, bueno, uno de los principales propósitos de este proyecto es socializar las funciones de la Procuraduría, las funciones adicionales que tiene esta institución que representa la sociedad colombiana. ¿Cómo han sido recibidos por los jóvenes este propósito? Fantástico, mire, yo creo que si ustedes entran a las redes sociales de la Procuraduría lo van a ver sin necesidad de que yo se los diga. Y no se los digo por ser servidora pública, no se los digo por eso porque en realidad hay maneras un poco más sencillas de ejercer el servicio público y el reto de nosotros desde la oficina de prensa de la Procuraduría no es irnos por lo más sencillo, sino por lo más exigente y lo que nos ha dado resultados más gratificantes. La semana anterior en Medellín, uno de estos jóvenes cuando llegamos nos entregó un graffiti hecho por ellos, nos estaban esperando y ellos son fantásticos. Si no les gusta lo que están presentando los músicos, no lo hacen saber y si les encanta, ahí están. Y ese es el ejercicio real de la ciudadanía, ese es el ejercicio democrático de aprendizaje y se van cantando y se van conociendo que la Procuraduría tiene un componente muy fuerte de prevención, que en cada ciudad hay una Procuraduría regional, que hay Procuradurías prudenciales, que hay judiciales en familia, que tenemos un Procurador general. Si me lo pregunta desde mi ejercicio como mamá, como mujer, como profesional, no hay palabras para describir cómo puede uno recibir de ellos la mejor respuesta, valga la reiteración, que pueda tener un servidor público y es la confianza, el respeto y la dignificación a partir de la reciprocidad. Cantan contigo, te preguntan, se acercan, te cuestionan, escriben, ¿qué más? No me lo pregunten a mí. Entran a redes sociales y vean redes sociales de la Procuraduría, Facebook, Twitter, la misma página y se van a dar cuenta que las imágenes, ahí sí, como dicen en mi profesión, hablan más que las palabras que yo pueda expresar en este medio. Muy bien y muy importante, pues todos estos mensajes que nos están entregando, que se están desarrollando desde la Procuraduría General de la Nación, particularmente desde la Delegada de Infancia y Adolescencia y desde la Oficina de Prensa. ¿Qué mensaje, Ángela María, para terminar? Quisiera usted enviar desde la Procuraduría a los estudiantes colombianos que nos están escuchando en ese momento, a los jóvenes. También sabe usted que nuestra audiencia está compuesta por ciudadanía en general y también algunos funcionarios públicos territoriales. ¿Qué mensaje quisiera enviarles desde esta estrategia de comunicación? Mire, el mensaje es claro. Hay más éxito si hay corresponsabilidad. Y lo vimos en Medellín con la Secretaría de Educación de la Ciudad, que nos colaboró, lo estamos viendo en Pereira. Los servidores públicos del territorio saben, viven, conocen y palpan a sus estudiantes. Así que son los primeros responsables, son muy dedicados, son muy amorosos con estos procesos pedagógicos. La invitación es, si llegamos, escúchenos. Es una propuesta interesante. Los niños que están en los colegios, no debo decirlo yo, lo saben ellos, los colegios necesitan a gritos, presencia del Estado, representación del Estado, representación de la sociedad. La Procuraduría va a estar en los colegios. Estamos llegando a los colegios. Estamos llegando desde la prevención. No vamos a parar en el empeño de que, por lo menos un niño, en una institución educativa pública, con mayores necesidades básicas insatisfechas, diga, a lo bien, la Procuraduría me respalda. Manos arriba a los que apoyan esta causa. Yo, si me lo preguntan, quisiera que cada alcalde, cada secretario de Educación, cada jefe de la Planeación dijera, manos arriba. Yo apoyo esta causa. Porque no es la causa de la Procuraduría, es la causa de esta sociedad. Los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes colombianos. Bueno, Ángela, muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias a usted por haberme invitado. Muchas gracias al jefe de la Oficina de Prensa por haberme hecho esta invitación bonita y este reconocimiento, porque estar aquí es un reconocimiento. Pero debo decir que somos casi 30 personas en prensa los que estamos trabajando en esto, no solo yo, y los contratistas, y la jefatura, como impulsando, porque hay muchas situaciones que podrían presentarse a la adversidad, pero prensa, las oficinas de apoyo jurídico, administrativa, la Secretaría General, todas las dependencias de la Procuraduría que permiten este proyecto, que no sería posible si no hubiera fe y credibilidad en que la comunicación cambia. La comunicación cambia porque una persona informada es una persona que cambia conductas, cambia patrones y construye ciudadanía desde la diferencia. Ángela María, no resta más sino felicitarlos. Nosotros continuamos en orden y rectitud. Contáctenos en www.procuraduría.gov.co Responsabilidades semanales Esta es una de las secciones más escuchadas por los mandatarios públicos que siempre están diligentes a escuchar sus obligaciones. En esta sección, le recordamos a los alcaldes, gobernadores y en general a todos los administradores públicos las tareas que deben realizar para ser eficientes en la ejecución de sus metas. ¿Cierto, José Ignacio? Sí, Indira. Aquí tenemos algunas de las muchas responsabilidades que como gerentes públicos debemos tener. Las responsabilidades que deben tener en cuenta los mandatarios para la semana entre el 22 y el 28 de marzo son las siguientes. Para los alcaldes y gobernadores y representantes legales de las entidades descentralizadas, recuerden que el Departamento Administrativo de la Función Pública ha dispuesto como fecha límite el próximo 31 de marzo para elaborar el Plan de Gestión de Bienestar al interior de sus entidades. Para mayor información, pueden comunicarse con la Dirección de Empleo Público del DAP al número de teléfono 243-7100 en Bogotá. Alcaldes, gobernadores y secretarios de planeación, no olviden cargar en el SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el formulario del Sistema General de Participación de la Vigencia Anterior de los Recursos Apropiados Recibidos y No Ejecutados. Para los representantes legales de las entidades públicas, y esta es una recomendación que hemos reiterado en muchas ocasiones en este programa, y es que deben tener en cuenta que deben publicar siempre la totalidad de las convocatorias y contratos en todas sus fases en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP, de acuerdo con el Decreto 1510 de 2013. Si conoce que su entidad no tiene aún una cuenta en el SECOP, debe comunicarse con la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente para hacer el registro y empezar a reportar inmediatamente su contratación en todas las modalidades. El no hacerlo significa la comisión de una falta disciplinaria. Recuerden además, en este mismo sentido, que los procesos deben ser registrados a las fases de celebrado, terminado sin liquidar o liquidado, pues solamente estos son considerados como un registro completo en el SECOP y se tienen en cuenta si cumplen esta condición para el Índice de Gobierno Abierto de la Procuraduría y el Índice de Integridad Integra. Como siempre, escuchemos el Consejo Gerencial para los Administradores Públicos a cargo del Dr. Mario Iván Algarra Lobo, funcionario del Instituto de Estudios del Ministerio Público, experto en esta materia. Señores gerentes públicos, Nuestro tip en esta oportunidad tiene que ver con uno de los propósitos buscados con la Gerencia Pública, esto es, el impacto generado con la prestación de un servicio público. La ciencia de la Gerencia Pública y sus posteriores desarrollos, como es la gestión para resultados en el desarrollo, claman por la obtención de resultados efectivos en un proceso de gestión, resultados cuyos componentes básicos son dos. Primero, los productos finales y segundo, los impactos generados con esos productos. Pero entonces, ¿qué son los impactos? Pues se refieren a qué tanta efectividad y qué tanto valor público se produjeron con los productos que fueron alcanzados. Señores gerentes, que los productos generados en términos de bienes y servicios tengan el impacto en la satisfacción de los bienes que demanda la ciudadanía, que no sean solo su elaboración, pero que después no van a servir para nada. El impacto que generen deben ser de los más altos estándares. Muchas gracias, doctor Algarra, por sus recomendaciones gerenciales. Ya escucharon, señores alcaldes, señores gobernadores, para que su gestión pública sea eficiente, tenga en cuenta la presentación oportuna de estos informes a las entidades correspondientes. Usted conoce sus responsabilidades en orden y rectitud, el programa radial institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya volvemos. Hemos llegado a nuestra sección informativa de orden y rectitud. Las noticias más relevantes de esta semana en el Ministerio Público son Como resultado del seguimiento que realizó la Procuraduría a las emisiones atmosféricas de los hornos crematorios en Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente dispuso suspender las actividades de los hornos en los cementerios Jardines del Recuerdo. La Comisión Nacional Electoral de la Procuraduría expidió un instructivo dirigido a los funcionarios del Ministerio Público asignados para intervenir en las diligencias de escrutinios con el objeto de depurar los resultados y que estos sean reflejo exacto de la voluntad del elector expresada en las urnas el pasado domingo 9 de marzo. Por solicitud de la Procuraduría el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible acogió y asumió la competencia del proyecto Recuperación Ambiental del Relleno Sanitario El Carrasco dado el inadecuado manejo que se estaba realizando en el sitio de disposición final. El Ministerio Público vigila la gestión de las entidades competentes en la garantía del cumplimiento de las normas que amparan los bienes de uso público ubicados en el municipio de Tubará Atlántico en particular un resguardo indígena que estaría en riesgo de ser adjudicado o cedido en beneficio de particulares. En fallo de segunda instancia la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años a Wilson Cárdenas Franco docente de la institución educativa Majestuoso Ariari del municipio de Puerto Lleras en el departamento del Meta por cometer actos sexuales abusivos a menor de 14 años El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado anunció el pasado martes el inicio de la demanda de nulidad por elección de cuatro candidatos al Congreso de la República además del desarrollo de otras acciones ante reiteradas denuncias de partidos y movimientos políticos frente a posibles irregularidades en el proceso electoral adelantado el pasado 9 de marzo para la elección de senadores representantes a la Cámara miembros del Parlamento andino y candidato presidencial de un movimiento político pueden leer toda la información noticiosa de la Procuraduría en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co estamos en orden y rectitud el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación transmitido por señal Radio Colombia Hemos llegado a nuestra sección que no le pase a usted en la que los servidores públicos pueden escuchar casos sobre equivocaciones comunes en el ejercicio de la administración pública que les pueden servir de ejemplo para poder evitar sanciones más adelante Hoy tenemos para ustedes un caso que nos trae el doctor Henry Osvaldo López funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales quien hablará sobre extralimitaciones de la autoridad por parte de los funcionarios públicos Gracias a orden y rectitud por la invitación que me hacen para exponer algunos temas relacionados con investigaciones disciplinarias adelantadas con ocasión de extralimitación o abuso de autoridad El caso tiene que ver con un accidente de tránsito que ocurrió en una de las carreteras del Departamento de Colombia allí uno de los personas que resultó herido en el accidente de tránsito era un oficial de la Policía Nacional que hacía parte de la Dirección de Tránsito y Transporte de tal suerte que cuando se fue a levantar el croquis el comandante de tránsito del departamento del departamento le solicitó le ordenó al patrullero que estaba levantando el croquis que pasara un informe diferente al que estaba expresando en razón de que allí supuestamente la persona que cometió la infracción fue el oficial de la policía que había salido lesionado sin embargo este señor le ordenó al patrullero que dispusiera y cambiara la versión inicial acerca de los hechos acadecidos dejara allí claro que quien invadió el carril era el vehículo que estrelló al del oficial del ejército sin embargo el patrullero posteriormente concurrió a la fiscalía y dejó claro que evidentemente el informe inicial no era el verdadero sino que presentó el informe que evidentemente levantó allí en el lugar de los hechos razón por la cual el señor comandante de policía lo coaccionó y lo amenazó con presentarle un informe a la justicia penal militar por incumplimiento de deberes la Procuraduría General de la Nación una vez acreditados los hechos determinó que este comandante había sido se había extralimitado en sus funciones y lo destituyó y lo sancionó con 10 años de inhabilidad para el ejercicio de sus funciones que no le pase a usted señor servidor público este era el doctor Henry Osvaldo López funcionario de la Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales muchas gracias por su aporte recuerden que pueden volver a escuchar nuestro programa en YouTube PGN cuenta oficial o en nuestra página www.procuraduría.gov.co de esta manera culmina Orden y Rectitud el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación los esperamos en 8 días con mucha más información útil en su gestión hasta pronto Aquí termina Orden y Rectitud el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano